Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte, tengo ganas de reírme, no estoy más triste No sé si viste, que solo te pido una chance Llegan a Cadillac y al caminar me manipulan, una forma de sonreír que no la veo ninguna Te invito un tiempo, ya solo me dijo si es puma, y vi memoria un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la tumba, de porque su tatuaje dice no te rindan nunca Le pregunté que hay para hacer que es lo que más le gusta, me dijo que si era surfear para ir a mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste Me dejo loco, me dejo loco, si la ven pasar tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló, pero no le hace falta porque ella es un bombón Y qué pasó mamá, no olvidé nada, te me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansas de andar solita en Kansas, puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste Solo te pido una chance ¡Gracias! m